Y bienvenidos a este nuevo video. Nuevo episodio. Episodio. En este su canal. Recolino. ¿No? Recolino. Eso es bueno. Muy bien. Recolino. Me gusta recolino, me gusta. Como estos postres que dices. Recolino. Recolino. Y aparte, sobre todo, fresco. Fresco. Que que no está tan empalagoso, pero llega a un punto medio que sí está rico, ¿No? Está, está bueno. Está bueno. No, no. Me lo volvería. Me lo volvería a comer. ¿A comer? No. Algo así, algo así como, como cuando dejas un postre en el refri. Anda. Y antes de que se apeste con la comida de adentro, tal vez que salga de bueno, ahí. Ahí, ese punto. No, ese punto medio. El punto ideal. El punto esencial. Esencial. Y en este episodio. Bueno, vamos a hablar, este, pues, la verdad de algo, algo lamentable, ¿No? Algo que pasó eh, en la Eurocopa. ¿Qué pasó? Que es, este, esta competencia de fútbol en la cual se disputan, este, pues, los equipos de Europa en general. Ajá. Para ver quién se va al mundial. Pero. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hubo un partido de, de Dinamarca. Ajá. Eh, que hubo un futbolista que, que se desvaneció, güey. Así, de la nada. De repente se petateó. Sí, o sea. Ah, no, no, no se murió. No, 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 no se murió, güey. Sí es lamentable, pero no tan lamentable, güey. Entonces. Este, no, este, estaba el partido normal, estaban jugando y, y de hecho, el video lo puedes encontrar en YouTube de cómo fue lo que pasó. Ajá. Y estaba jugando completamente normal, no sentía ni un solo síntoma, o sea, como que no se le veía la cara como de dolor. Ok. O como que algo me va a pasar. Simplemente de repente. Agarró el balón y cuando iba a lanzarla, este, por la banda. Ajá. De repente como que hizo como el balón y madres. Se cayó. Se desplomó. Entonces, como que todos se quedaron así, pues, qué pedo, ¿no? Este cabrón, pues, qué, qué, se tropezó, qué chingados. O sea, cuando lo fueron a ver, estaba completamente inconsciente y, este, y bueno, lo que salió era que, que le dio un infarto, güey. Verga. En pleno partido. ¿Cuántos años tenía? Veintinueve, güey. No, mames. Tienes. Entonces, ya lo quieres matar, güey. Oye, a lo mejor ya. ¿Cuántos años tenía? A lo mejor ya cumplió los treinta, güey. Entonces, ya tenía veintinueve. No, tiene veintinueve. Tiene veintinueve. Fue este año, güey. O sea, fue este año. El, su cumpleaños es en febrero. Es el diecisiete de. Y estamos hablando de este futbolista que se llama como, como yo, güey, es mi tocayo. Ah, sí. Cristian, Cristian Eriksen. Eriksen. Este, un jugador, la verdad, bastante bueno. Jugaba en el Inter de Milán, en Italia. Eh, ahorita en la Eurocopia, pues, fue donde pasó esta madre. Y. Qué gacho. Y la verdad es que sí, fue una noticia bastante fuerte, güey, o sea, bastante dolorosa, güey, porque si te pones a pensar, es como, güey, o sea, a qué grado, a qué grado tiene que llegar tu vida, güey, para que dejes lo que más amasco. O sea, pero ya no puede volver a jugar. No, ya ahorita ya le dijeron que tiene que estar conectada a una, a un este, a un aparato como cardiovascular, para estar monitoreando su corazón y todo. Entonces, obviamente, ya le dijeron que en la vida puede volver a jugar. No mames, nunca. Entonces, esta parte, pues, sí está, está triste, güey, porque si te quedas pensando, o sea, a qué grado tienes que llegar para dejar tu pasión, güey, ¿sabes? Es que está bien cabrón. Y que, y que no sea ni siquiera decisión tuya, güey. Sino que digas, puta, güey, o sea, si lo dejo de hacer. Sí, de salud, ¿no? Si lo intento hacer, muero. O sea, entonces, yo creo que esa es la pregunta aquí, güey, o sea, a qué estarías dispuesto, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por tu pasión, güey? Pues es que, por ejemplo. O ya llega ese límite en el que dices, sí es mi pasión, güey, y es lo que más amo hacer en todo el mundo y el universo. Ajá. Pero hay cosas más importantes como vivir. Pero es que imagínate, si él dice, pues, a pesar, voy a seguir jugando fútbol, bueno, en primera no lo van a dejar jugar en primera división, ¿no? Sí, o sea, en general ya no puede jugar, güey. A lo mejor puede jugar una cascarita en... Ya nada, güey. O sea, ya no puede ser actividad, güey, o sea, ya no... O sea, actividad que haga que su corazón bombe, como... O sea, cuando, pues, esta parte, ¿no? De estar corriendo y oxigenar el cuerpo y demás. Pues es que ya está muy cabrón. Si fuerzas el corazón otra vez, mamaste. Está muy cabrón, es como la película de Sound of Metal. Sound of Metal. Del vato que se queda sordo, güey. Que es baterista. Y que ya no puede tocar, y aunque él quisiera, pues, ya no puede tocar, güey. Satéticamente sí puede tocar, simplemente que ya no escucha, güey. Y, sí, no, es que... Bueno, o sea, sí puede tocar, pero pues, ¿cómo va a escuchar lo que está tocando? Efectivamente, pero aquí yo te puedo decir algo. O sea, yo, la verdad es que es muy culero que te pase eso. Creo que como músico, perder el oído es lo peor, güey. Sí, güey. Porque creo que la música es como tu vida, güey, es tu pasión, güey. Es algo que... Inclusive, yo me he puesto a pensar. Cuando se va la luz, güey, que el 80% de la gente se vuelve bien pendeja cuando no hay luz, güey. Porque es como, yo, mami, ya no tengo nada, güey, no tengo internet, güey. No se te va todo, güey. Tele, güey. Todo. Todo esta parte de entretenimiento, ¿no? Y si es de noche, ya no puedes trabajar, güey. Ah, claro. A veces estás, puede ser que estás en la compu, así, trabajando y te cortan todo, güey. Efectivamente. Y te digo, y esta parte donde yo me puse a pensar, así, en mis momentos de delirio, güey. Cuando hubo un momento que se fue la luz como a las nueve de la noche, diez de la noche. Que no había ni una sola luz, güey. Todo estaba apagado, güey. Se fue la luz en toda la colonia, güey. ¿Apenas? Y yo no sé. Ah, ya tiene. Yo creo que ya tiene como unos seis, siete meses. Se fue así, cabrón, güey. O sea, que se apagó todo. Porque apenas se fue, güey. Hace unas dos semanas. Pero regresó rápido, ¿no? Pues sí se tardó como cuatro horas. ¿Neta? Bueno, pues es que ya, por acá ya no son mis rooms. El chiste de esto es que yo me puse a pensar. O sea, si el día de mañana nos quedamos sin luz. ¿Qué chingados, güey? O sea, ¿qué, qué, qué pasaría? O sea, ¿qué, qué sería lo que, lo que te haría decir, no hay pedo, güey, que no haya luz? Pues a lo mejor, depende a qué te dediques, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que se dedique a algo en lo que, si no hay luz, puede seguir haciendo sus cosas. O a lo mejor se modifica de cierta manera, pero no deja de hacerlo. Pues a lo mejor no tendría tanto bronca como alguien que lo que hace depende de la luz, ¿no? Claro, pero a lo que voy es que esta parte, dejando a un lado lo que es tu chamba. O sea, dejando a un lado lo que te deja de tragar, ¿no? Esa es la parte, pues ahora sí que formal, ¿no? De tu vida. Me refiero a la otra parte, güey, a la parte donde hoy en día podemos verlo inclusive con los niños, güey, con los adultos. Que su vida es estar atrás de una pantalla, güey, o tener internet, o lo que sea, güey, ¿me explicó? Bueno, en primera ya no nos podrían ver. Ah, bueno, yo creo que ese sería el primer punto, no podrían vernos. Al menos que tengan datos contratados de una compañía telefónica. No, a menos que tenga, más bien, lo que les dure la luz, la batería de su celular de aquí a que se acaba, güey. Lo bueno es que yo creo que si se pueden echar. Lo bueno es que pueden descargar los videos y volverlos a ver. Ya cuando se les acabe la batería de su teléfono, pues ya está ahí. Ya mamó. Ya mamó todo. Pero te digo esta parte de que la gente, te lo juro que se vuelve bien pendejas en luz, güey. O sea, como que, como que se les apaga el mundo y es como, no mames, ya no puedo hacer nada, güey. O sea, ¿sabes? Sí, sí pasa. Y pasa, güey, y pasa más comúnmente de lo que pensamos, güey. Pero la gente es como, puta, ya no hay luz, güey, ¿qué hago? Y hay mucha gente que es de, ah, bueno, no hay luz, güey, pues me salgo a mi patio, güey, o a la calle. Sí, también luego te sirve de desconexión. Claro. O sea, de repente cuando se va la luz, que dices, no, pues va a durar un buen rato. Ya te pones a hacer cosas que a lo mejor antes, antes no estabas haciendo, ¿no? Como desde ordenar tus cosas. Pero el pedo, por ejemplo, de ordenar cosas es solo si hay luz del día, güey. Porque si estás de noche, güey, a las 10 de la noche, güey, que no hay luz. Pasa que cuando se va en la noche, como ya no hay luz, pues dices a mimir, güey. Y ya. Y te duermes bien, güey, o sea. Bien chingón. Porque no hay manera, no hay otro distractor, güey. Sí. Y vuelves a la época de. De piedra. De piedra, güey, donde no había luz. Pones tus velitas, güey. Pones tus velitas y ya ahí se oscurece, pues ya es momento de dormir. Ya al menos como para el baño, ¿no? Patinarle. Patinarle o. Pero sí, güey. O para no sentirte inseguro en la oscuridad. O sea, yo creo que muchas, muchas, muchas de la voz. Si no es que ya todas las profesiones actuales, la luz es. Es esencial. Súper necesaria. Y la luz y el internet, güey. Pero es justamente lo que quería tocar. O sea, yo, yo en mi, en mi, ¿cómo decirlo? En mi opinión personal, yo, yo me quedé pensando, güey, si se va el, el día de mañana la luz, en la noche. Y en vez de, no tienes sueño, ¿no? Por ejemplo. Dices, güey, pues a lo mejor. Esa es la antigüita, güey. Me pongo, igual y me pongo este, hacer ejercicio, ¿no? Pero no, es que no veo. Porque, no mames, no sé dónde estoy. Ah, bueno, entonces no haces ejercicio. Entonces, yo dije, güey, pues yo, ¿qué haría, güey? Si el día de mañana ya no hay luz ni nada. Para mí era la música, güey. Ajá. Para mí es la música. O sea, como que. Bueno, pero. Poder escuchar música. Sí, pero puede ser, o sea, no hay luz, la batería sigue sonando, la guitarra sigue. Ah, claro, esa sí la puedo seguir tocando, güey. O sea, puede seguir tocando. Pero a lo que voy es esa parte, que, que tocando el tema de esta película, de, de, que tú al no ver, al no tener ese sentido de la vista, sentir cómo le estás pegando algo aunque no se escuche. El sentido del oído, ¿no? Sí, es, de hecho, se desarrolla más el sentido del tacto porque, porque imagínate que te quedas sordo, tu sentido del tacto al poder sentir las vibraciones al momento de tocar, las vibraciones en un piano, de hecho, inclusive en la película, no sé si te diste cuenta, que este güey inclusive le pone las manos encima del piano para sentir las notas. Y entonces, como que, hasta como que sonríe, porque dices, güey, esto, o sea, lo estoy sintiendo aunque no lo escuche, lo siento, y esa es una parte como de adaptación a lo que te pasó, ¿no? Pero, este, te digo, volvemos a lo mismo, o sea, que, que, que estos problemas de salud te hagan perder de vista tu pasión, pero por salud, no por decisión propia. No sé hasta qué punto, este, pues, afecte también tu psicología, ¿no? O sea, psicológicamente te debe afectar, cabrón. Sí, o sea, yo creo que te, te deprimes un buen primero, y hasta que no como que aceptas ya lo que te pasó, empieza ya la adaptación a lo mejor, como dices, de los sentidos, ¿no? De que te empiezas a adaptar, e incluso puedes, o pudieras encontrar algunas otras cosas, que a lo mejor no son esas exactamente, pero que pueden tener relación, y a lo mejor encontrar... Otra, otra pasión. Como otra pasión. A partir de, de lo sucedido. Y le ha pasado a mucha gente que pierde ciertas cosas, y a partir de ahí, potencializa sus otros sentidos, que los hacen, pues, crecer mucho. Pero... Como Daredevil. Como Daredevil, por ejemplo. Cuando perdió la vista, y se volvió una máquina de asesina. Una máquina de asesina, güey. Una máquina de asesina, a huevo. ¿De asesina? ¿De la carne? De la asesina natural y adobada. Adobada. Yo voy por la natural, me gusta más la natural. No, a mí sí, fíjate, que soy yo más de adobada. Sí, normalmente la natural. Sí, que la natural tiene mucha sal, güey, no me gusta. Pero me imagino que la adobada también, ¿no, güey? No, no tiene tanta, porque el tipo de chile que se ocupa para, para esa carne. Le quita la sal. O sea, le quita más sal, pues. A mí sí me gusta, güey. Pero... ¿Te gusta la salada? ¿Te gusta la salada? Excelente, güey. Muy bien. Este, no, pero te digo, al final, creo que sí tienes razón. Es una forma de adaptación a algo que te está aconteciendo, o sea, pues, en salud. Y está cabrón, güey. O sea, por ejemplo, yo te quería poner este ejemplo para ti, ¿no? Tú que amas toda esta parte de la cinematografía. Sí, o sea, serían los ojos, ¿no? Sí, exacto, imagínate que pierdas la vista ahorita, güey. No, pues, ya no, ya no hay manera de hacer nada así. Lo que puedes hacer es encontrarlo a lo mejor en, en la escritura, ¿no? En escribir, a lo mejor. Podrías guiarlo un poco hacia eso. O sea, yo, por ejemplo, te podría decir que... Pero, pues, de otra manera. Tu adaptación podría ser la creación de ideas. O sea, como que tú dirijas una película, aunque no lo veas, pero tú en tu mente... O puedes... Ya sabes cómo quieres que escribieran las cosas. Escribirla y a lo mejor detallar. ¿Cómo la vas a escribir, güey, si no ves? Sí se puede, güey. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Con qué? Pues, con una máquina, güey. Vas conociendo las teclas y vas escribiendo. O con napis. Y así todo así. No, 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 no. Puta madre, esta pinche película va a estar bien mergada. Esto es un ratito perro. O lo mejor puedes hablarla, ¿no? Describirla con voz. Ah, eso podría ser, en grabación. Claro, eso sí podría ser. O incluso, pues, se pueden hacer a lo mejor... Ya ves que antes habían estas radionovelas o... Ándale. Con voz. O esos podcasts. O podcast. Ándale. Puede ser como algo así. Porque si te aferras a querer hacer algo en lo cual ya no... Ya prácticamente es imposible por tu estado. Pues, pues, no, no. No vas a poderlo hacer, güey. Te afecta. Como si el, por ejemplo, el futbolista este quiere salir a jugar. Pues, va a jugar un partido y se va... Y se va a quedar, güey. Entonces, yo creo que... A lo mejor no conviene como arriesgarse a que solamente pueda jugar un partido y morir. Cuando puede, a lo mejor, guiarlo como ser... O sea, a lo mejor un director técnico, güey, de un equipo, ¿no? O hay otras maneras. Sí, está cerca de su pasión sin necesidad de... Sí, exactamente. De... ¿Cómo se dice? De... O sea, de participar. Ajá. O jugar FIFA, güey. Sí, güey. Mira, si estás oyendo esto, Cristian. Juega FIFA. Con eso, mira. A futbolita, güey. A futbolita también está chida, güey. Pero es que está cabrón, güey. O sea, sí puedes acercarte. Claro. Y a lo mejor eso ayuda. Eso es lo que te digo. Siempre hay alternativas ante algo que aconteció en tu vida que te hizo perder el rumbo de esa pasión. Pero no necesariamente tengas que hacer que muera esa pasión. Sí, o de dejarla completamente. Se puede mudar, ¿no? O sea, si él ahorita a sus 29 años, güey, está... Pues es que, güey, está súper joven, cabrón. O sea, güey, tiene toda la... Ahora sí que tiene toda la vida por delante, como cuando dicen nuestros padres, güey. Tienes toda la vida por delante. Uy, ya a tu edad. Uy, ya a tu edad, güey. Puta, no mames. Ya había jugado 800 partidos, güey. Sí, güey. De FIFA. Pero a lo que voy es eso. Que ahorita es buscar esa alternativa para... Para que no pierdas esa visión de tu pasión. Y que aún así te siga apasionando algo que amas con todo tu ser, güey. ¿Sabes? Pues sí, güey. Yo creo que es... Es adaptarse a lo nuevo... A lo que te... Al estado en el que estés. Y ya de ahí... Pues ir viendo todo lo que sume, pues que sea como... Ganancia, ¿no? De que sí. Si no puedes hacer esto, pero... Puedes hacerlo de otra manera. Desde otro punto de vista, a lo mejor. Desde otro ángulo. Pues puede funcionar, güey. Efectivamente. Y no caer en esta tragedia de... O sea, a lo mejor sí se cae en un principio. Pero... Creo que se puede mantener como a lo mejor el rumbo. Sí. Sí, pues sí. El chiste de esto es no caer en la depresión, güey. ¿No? Te quieres como... No, está muy cabrón. El chiste no es... No hay que ser depresión. Hay que ser bien felices, güey. Con una sonrisa. Así como el de Nacho Libre, cuando se enríe el este. Te compré un elote. No quiero tus malditos. No quiero tus malditos. Quítame eso, güey. Me hubo una frase de esa película, güey. Del Skeletor. Que le dice... I don't believe in God. I just believe in science. Que le dice... Ajá, que le dice... ¿No estás bautizado? No. Y que agarra la... El perro, güey. A la mano, o sea, el señor. Vamos a ver esa película que está bien chingo. Güey, es una película bien rara, güey. Pero que a mí me gusta un chingo. A mí también me gusta un chingo, güey. Cuando va por los huevos de águila... ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Sí, me estás diciendo que si me subo a esa colina... Y me como esas huevos... Voy a ser el mejor luchador del mundo... Y yo te... Me encanta la expresión de... Y yo te... Ok. Lo haré. Venga, esos cinco. Está muy chingona, güey. De hecho, ahorita que hiciste esa cara de cómo... Me acordé de... Número dos. De... De Austin Powers. De Austin Powers. ¿Qué le dice? ¡Veite! ¡Diez y nueve! Número dos, tú te ves tan... Número dos. Número dos. Ah, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un episodio... De... De... De las... De las películas... Más cagadas... Que... Que para nosotros nos han hecho... La vida más feliz. Más feliz, me la... ¿No? Me parece muy bien. Super chido, güey. Super chido. O sea, sacar así un buen de... De escenas de diferentes películas... Que la neta nos hacen cagar de risa. Andale. Y actuarlas, güey. Para ustedes y en vivo, en todo directo. Hacer un en vivo. Así un en vivo, güey. Así para que... Y regalamos... Cosas. Sí. Likes o... No sé, güey. Hay que pensar... Caberitos de... Veracruz. Unos este... Abrelatas de Acapulco, güey. Ándale. Unas playeritas de... De Acapulco. De esas que nadie compra, güey. Ajá. Porque luego te llegan a regalar. Sí, güey. De esas playeras como de gobierno, güey. Ándale. ¿No? Sí. O de esas gorras también de... Ándale. De campaña. Ajá. Como gorras de... Vamos a regalar gorras de campaña. Mil gorras de campaña. Mil quinientos. Dos mil. ¿Quién da más? ¿Quién da más, chicos? Bueno, amigos, ya estamos terminando este episodio. Esperemos les haya gustado. Sí, este... No olviden suscribirse. Compartirlo con... Con su... Con sus queridos... Y... Cercanos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chayito. Chayito. Nos vemos hasta luego. Hasta... Hasta la próxima. Nos vemos hasta luego. Luego nos vemos hasta la próxima. Luego nos... Ya no la regreso, güey. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Luego hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Luego nos vemos.